Trump, la xenofobia como eslogan de campaña. Una de las estrategias de campaña de Trump ha sido el uso de la xenofobia junto a su excéntrico y poco ortodoxo comportamiento. La filósofa Adela Cortina atribuyó el término porofobia, que tiene que ver con el rechazo hacia personas migrantes pobres que son frecuentemente relacionadas y estigmatizadas hacia tendencias delictivas. En días pasados, durante un miting en Michigan, además de señalar que recibió una bala por la democracia, Donald Trump habló sobre negociaciones con México en temas como migración y comercio, en el cual contó de forma anecdótica la manera en que presionó al gobierno mexicano para colaborar con 28.000 soldados en la frontera norte para realizar dicho muro y advirtió que al recibir una negativa por parte del gobierno mexicano, aumentarían los aranceles de ciertos productos de manera progresiva. La estrategia de amenazar con subir aranceles y México no apoyaba con militares a la creación del muro fronterizo y declararlo públicamente para ganar aplausos de simpatizantes trompistas durante sus mítines tiene una finalidad muy evidente y es ya una práctica común en el exmandatario y nuevamente candidato estadounidense, pues en sus discursos la xenofobia ha sido una constante junto a la criminalización hacia las personas inmigrantes. Este es un ingrediente crucial de sus campañas, el cual será un pilar importante para su nueva gestión con miras a su reelección. En diciembre de 2023 Donald Trump aseguraba que las personas inmigrantes envenenan la sangre de Estados Unidos. Discursos de odio como este son sumamente peligrosos no sólo para la población inmigrante de dicho territorio sino para las sociedades en conjunto. La agenda política conservadora acompañada de un lenguaje incendiario ha fomentado el crecimiento del nacionalismo blanco estadounidense. La xenofobia ha sido sin duda alguna la columna vertebral de su proyecto político. Parte importante de sus agendas giran alrededor de campañas de deportación masiva y la creación de un enemigo público, en este caso la población inmigrante radicada en Estados Unidos, quienes desde su perspectiva son los culpables de los crímenes en este territorio y a quienes en numerosas ocasiones han nombrado como violadores, asesinos y terroristas. Lo cual resulta paradójico debido a que Estados Unidos es un país formado por inmigrantes desde siglos atrás. Durante el siglo XIX llegaron numerosos asentamientos de poblaciones hispanas. Incluso antes de su independencia el territorio que ahora ocupa este país tuvo importantes oleadas migratorias desde el siglo XVI de sitios como Irlanda, Francia, Gales y Escocia, además de una gran cantidad de personas africanas trasladadas a este continente como esclavas. Donald Trump continúa fiel a sus principios a través de discursos denigrantes y racistas hacia la población no blanca desde su campaña de 2016. Dichos discursos vulneran también a otras poblaciones como las clases trabajadoras, las mujeres, las personas de la diversidad sexual, así como las comunidades históricamente vulneradas. El uso de la xenofobia como eslogan de campaña en Estados Unidos ha tenido frutos en contiendas electorales pasadas. A pesar de que Biden no articuló las mejores políticas y le ha dado continuidad al genocidio en Palestina, las implicaciones a nivel global de que regrese al poder un candidato de extrema derecha a Estados Unidos serán aún más devastadoras. En el caso mexicano, la vecindad con este país será siempre una amenaza por la relación asimétrica con el imperio. ¿Make America Great Again?